Yo soy Moisés Díaz y esta historia que les voy a contar ha sido un camino muy largo de esfuerzo, mucho coraje, muchas alegrías, muchas tristezas y de mucho, mucho, mucho valor de parte de mi hijo y de mi familia. El domingo en la mañana, yo creo que el bebé lo escuchó y siempre lo seguía mucho y salió y mi esposo no se dio cuenta. Y para atrás a la camioneta, volteé hacia atrás y estaba mi hijo tirado en el suelo. Sufrió una lesión en la médula espinal y nos llamaron a terapia intensiva. Tu hijo no tiene cura y no va a caminar. Como papá, ¿se acaba o se derrumba? Sí. Se acaba. Gracias, Diosito, porque como se dice, está aquí, está como está. Me levanto con todo el amor, lo abrazo y... Gracias, Dios. En vez de culparme, pedirme perdón a mí, mejor aliviarlo. Decidimos movernos a San Antonio por el CRI. Muy necesitaba sus terapias y pues la mejor opción siempre ha sido Teletá. ¡Ap teen! ¡Ap teen! Seguid de aquí le están enseñando a moverse. Nosotros cada paso que hacía eran lo mejor para nosotros. Pasito a pasito son los los grandes que a la larga le han ayudado muchísimo. Estoy feliz porque pude caminar con un teléfono con un teléfono, me gusta mucho. Para mí lo primordial, el que te den apoyo como padre, porque si le das la mejor rehabilitación del mundo, pero los papás estamos mal emocionalmente, no va a funcionar. ¿Cómo vas a crear un edificio enorme con los cimientos débiles? He's very independent in his self-care, in his mobility, and we'll continue to strive for more and more. I like OT, sometimes do work, or sometimes, I grab the stuff, and then I put it in the microwave, I wash dishes, esa terapia me ayuda a hacer cosas solito. Estoy en la escuela Regency Place, y estoy en segundo grado, y me gusta la escuela. Moisés es un niño muy avanzado académicamente, es un niño muy social, él quiere terminar sus trabajos, quiere hacer su mejor esfuerzo. Lo que más me gusta es matemáticas, y tengo muchos amigos. I play basketball, too. Le he ayudado mucho a Moisés a integrarse a la sociedad, ama los deportes. Y él va con esas ganas de jugar, de ser mejor cada día. Le está yendo muy bien en básquetbol, vamos a ir a Tennessee a su primer torneo fuera del estado. One, two, three, jump! Moisés has a special place in my heart, and the thing is about him, he's a hard worker. I call him Pac-Man, because he's always eaten up the loose ball. I hope to see him grow even more. Y yo, al verlo, pues, me siento orgulloso, un padre orgulloso. Es un trabajo muy grande, el Candy Chocolate. I want to thank everybody for supporting Peloton. Peloton. Que yo siempre lo comparo con un barco grande. Resisten las tormentas, los tornados, los huracanes, y pasa la tormenta y siguen ahí firmes. Peloton. 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 Peloton.